¡Hola estudiantes! En el vídeo de hoy vamos a aprender a orientarnos en el espacio que nos rodea y para ello vamos a utilizar planos. Sí, sí, planos, como los mapas de los piratas... ¡Ah! Pero bueno, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es una ruta por el barrio. Pero, ¿y si igual también encontramos un tesoro? Pero antes de nada tenemos que aprender a entender las indicaciones a la hora de seguir un plano. Por ejemplo, giramos hacia la derecha, hacia la izquierda, seguir el camino todo recto o retroceder. Pero estas indicaciones van a cambiar dependiendo de hacia dónde miremos. Por ejemplo, si me quedo así, ésta será mi izquierda. Pero, ¿qué pasa si me giro? Pues que ahora mi izquierda será ésta. Sin embargo, existen otras indicaciones que no cambian nunca, siempre son las mismas y se llaman puntos cardinales. Estos son norte, sur, este y oeste. Pero también existen otros puntos más intermedios que están entre éstos, que son noroeste, suroeste, sureste y noreste. Estos puntos cardinales podemos verlos representados en la brújula, que es el instrumento que se utiliza para orientarnos y siempre, siempre apunta hacia el norte. Pero diréis, bueno, ¿y qué puedo hacer cuando no tengo una brújula y quiero saber dónde están esos puntos cardinales? Pues muy fácil, puedes utilizar la posición del sol. ¿Nunca os habéis fijado en que el sol siempre sale por el este? Y va subiendo, subiendo, subiendo hasta posicionarse en el centro al mediodía, que son las doce. Y ya va bajando, bajando, bajando hasta ocultarse por el otro lado, el oeste. Pero si con esto no tenemos suficiente, que sepáis que aquí en Málaga tenemos otros puntos de referencia que nos ayudan a orientarnos. Por ejemplo, en la ciudad tenemos el mar, que está al sureste. Mientras que aquí en el barrio, en Palma Palmilla, tenemos el Monte Coronado, que se encuentra al noroeste. Pero bueno, para poner todo esto en práctica, he diseñado una ruta por el barrio y os vais a venir conmigo. Vamos a ir desde el Estadio de la Rosaleda hasta la Biblioteca Alberto Jiménez Fraud. ¡Vámonos a la calle! Ya estamos aquí, en el Estadio de la Rosaleda. Vamos a seguir las indicaciones. Si dejamos el Estadio a nuestra espalda, veremos en el mapa que tenemos que girar hacia la derecha, pasando por al lado del Estadio, en dirección al IES Guadalmedina. Una vez hemos llegado al Instituto, vamos a cruzar la calle hacia la izquierda, por el Paso de Peatones, para llegar a calle Arlanza. Y seguimos todo recto. Cuando lleguemos a la bifurcación, es decir, un camino que se divide en dos, vamos a tomar el de la derecha, hasta calle Arlanza. Oye, ¿os habéis fijado de que a la izquierda quedan la Escuela Infantil Santa Teresa y la Iglesia Evangélica del Barrio? Muy bien, pues ahora seguimos por la derecha, por calle Arlanzón. Todo recto, hasta llegar a la gran avenida del barrio, avenida Vallenclan. Con cuidado y cruzando solo en verde por el semáforo, seguimos todo recto, hasta llegar a calle Cabriel. Seguimos para arriba, para arriba, para arriba, dejando a nuestra izquierda, la parroquia San José Obrero. Hasta que lleguemos a calle Doctor Salguero Morales, que estará a nuestra derecha. Y a unos 100 metros, girando a la izquierda, tenemos nuestra biblioteca, que queda en la esquina de la calle Doctor Galvez Mall. ¡Meta alcanzada! Ya estoy de vuelta en la radio. ¿Cuántos libros me he traído de la Biblio? Oye, y ahora que estoy por aquí, me he fijado en cuántos sitios tenemos alrededor de la radio tan interesantes del barrio. ¿Sabíais que al sur teníamos el centro comercial La Rosaleda? ¿Y que al norte queda el campo de fútbol 26 de febrero? Bueno, y al este, el río Guadalmedina, pero también tenemos el centro de salud y la comisaría de policía. Y luego, al oeste nos queda la mezquita del barrio. ¿Sabíais que teníamos una? Ahora es vuestro turno. ¿Por qué no dibujáis un plano de vuestro colegio? Y trazar las rutas que os propongo desde la puerta principal. Venga, a ver si sois capaces de ir a los baños más cercanos, a las fuentes del recreo y a las pistas deportivas. ¿Te atreves? ¡Pues venga! Hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos en Aprender con Onda. ¡Hasta pronto!